Hoy arranca la cuarta edición del programa de Acescale Accelerator. Y además tenemos la suerte de que contamos con nuestro nuevo director gerente, Luis González Ruiz, que tiene una gran experiencia a nivel financiero y de muchísimo ámbito y nos va a ayudar mucho en la Fundación. Bueno, empezamos hace ya cuatro años con la Consejería de Innovación, Universidad, Empresa, con la Cámara de Comercio, con la Fundación Fuerza y Salud, con la Universidad de Granada y ya estamos en la cuarta edición y conseguiremos que esté un mes abierto. A ver, un momentito, que vamos a ver si se puede... ¿Cómo lo has hecho, Nani, el abrir esto? Aquí, ¿no? Perdona, que esto antes no funcionaba. Con esto, ¿no? Ah, con el ratón para grabar. Vale, vale, vale. Así, perfecto. Pues ya está. Esto siempre nos sorprende, ¿no? De una forma o de otra. Entonces, lo importante a hacer es que tenéis un sueño y vamos a conseguir que se ejecute, ¿no? Con este programa de aceleración. Está abierta la aplicación ya en la página web hasta el 5 de abril, un mes, y que es nuestro compromiso, pues, guiar a las empresas de tecnología sanitaria de Andalucía, que están en desarrollo, para que tengan éxito rápido y para que sean capaces, del día 11 de febrero, que es el próximo Investor Day, que sean capaces de presentar delante de los inversores y conseguir dinero. ¿Qué hemos visto? Que hay muchos problemas en Andalucía, porque no hay conocimiento a nivel regional de, a lo mejor, mentores que estén globalmente experimentados y que sepan cómo hacer los trámites regulatorios, tanto a nivel europeo como a nivel americano. Hay veces que se hacen decisiones que te invalidan que ese proyecto sea capaz de hacer todo el trámite regulatorio adecuado. Por ejemplo, hacen un ratón de menos o no miden una medición que era necesaria, específica para el tema regulatorio, o a lo mejor tienen mucha gente en su pacto de socios y luego los inversores no están interesados porque el emprendedor está muy diluido. Hay muchos errores que hemos visto con nuestra experiencia que están ocurriendo y lo que estamos trabajando en ACSL es para que esto no ocurra. Tenemos catalogados todos esos errores y hacemos un seguimiento muy exhaustivo para que tengáis éxito. Entonces, lo que hemos visto es que el tiempo y la financiación es lo clave. Si tienes tiempo, o sea, si eres rápido y tienes financiación, consigues rápidamente acelerar tu empresa. Entonces, hemos diseñado un programa que ha funcionado bastante bien en las últimas ediciones y básicamente lo que hacemos es un módulo de mercado, un módulo de propiedad intelectual, porque es muy importante que todo vuestro conocimiento esté protegido, un módulo de regulatorio, porque ya sabéis que en salud el riesgo es binario. Si salen, si los trámites regulatorios están adecuados y la FDA o el organismo regulatorio te da el OK, vais a conseguir vender vuestro producto y si no lo tenéis, no lo vais a conseguir vender. Entonces, el tema regulatorio y la estrategia regulatoria es muy importante. El equipo, porque todos los inversores miran muy bien cuál es el equipo y, por supuesto, toda la estrategia de financiación, de desarrollo de negocio, tanto si es a nivel público como privado. Entonces, en eso trabajamos y aquí tenemos las fechas que lo vamos a hacer. Tenemos desde septiembre, empezamos el Info Day, el día 12 de septiembre, y el 16 de arrancamos con el módulo de mercado. Y os dice la ventaja competitiva que realmente estáis con un producto que soluciona una necesidad médica insatisfecha, todo eso, os vamos a dar caña hasta en el carnet de identidad. O sea, os vamos a dar muchísima caña y lo que vamos a hacer es trabajar para que los inversores vean que vuestro proyecto es muy interesante. Entonces, la estructura del módulo lo hacemos todo en inglés porque el proyecto es global y vais a competir a nivel global y luego los inversores vais a tener muchos potenciales inversores que sean americanos y por eso intentamos que lo hagáis así. Empezamos con una reunión inicial que lo hacemos con todos los equipos, luego se habla con los mentores tres veces como mínimo individualmente para ver si vas trabajando con cada mentor y luego al final de cada módulo se va viendo todo lo que habéis conseguido y hacemos una revisión de todos los puntos para ver si habéis cumplido con todo lo necesario. Entonces, como comentaba, ahora os cuento cómo tenéis que inscribiros y cómo podéis hacer la solicitud, pero lo importante del programa es que empieza el 12 de septiembre con el arranque del programa que lo llamamos Access Health Project Day y ahí lo que os vais a ver es con todos los mentores, cara a cara, habláis con ellos porque luego vais a trabajar mucho por Zoom y a nivel de teléfono y a nivel que no os vais a veros cara a cara, entonces es muy cómodo que por lo menos le veáis la cara y estéis trabajando y hablando con él por lo menos el primer día, para que sea más personal. Y luego ya se acaba con el día, perdona, el 11 de febrero que es el Investor Day, este es el último que tuvimos que fue el 2 de febrero, el año pasado, la edición tercera y allí ya lo que hacemos es conseguir que vengan muchos inversores muy especializados en vuestros productos porque el que invierte en fármacos no invierte en tecnología, en dispositivos médicos y el que invierte en salud digital probablemente tampoco invierte en fármacos porque son también muy específicos, entonces ahí lo que hacemos es traernos inversores muy específicos. Nosotros los mentores, ¿cómo los trabajamos? Pues tenemos la suerte de que está aquí TOS, que también podéis preguntarle, TOS tiene muchísima experiencia tanto en ambos, en grandes empresas como en pequeñas empresas, ha levantado capital a nivel internacional, ha sido capaz de implementar desarrollos regulatorios muy complejos y bueno, tiene muchísima experiencia y yo también he trabajado mucho tanto en España como en Estados Unidos y como incluso en otros sitios para hacer seguimiento y revisar esas tecnologías, saber evaluarlas y trabajar con ellas para que sean más eficientes. Y entonces, ¿qué es nuestra suerte o cuál es nuestro mayor activo? Pues la red tan amplia de mentores que tenemos. Tenemos más de 30 mentores, aquí ponemos un ejemplo de unos cuantos pero ya os digo que tenemos más de 30 y siempre además, gracias a nuestra red de contactos, buscamos a los mentores que más se adapten y que sean más específicos de vuestro conocimiento. Estos son unos ejemplos para por toda la parte de marketing, de cómo hacer la prueba de concepto, de cómo hacer la parte de financiación. Tenemos gente también de propiedad intelectual y de equipo y tenemos también gente, por supuesto, de regulatoria a todos los niveles. Contaros también que en el tema regulatorio ya estamos trabajando muy activamente con la Agencia Europea del Medicamento para conseguir que estos proyectos tengan un trámite regulatorio más rápido. Y luego las fechas. Las fechas más importantes para vuestro calendario que las tengáis en cuenta porque hoy empieza y hoy tenemos el Info Day para que preguntéis tanto online como presencialmente todas las dudas que podáis tener. Y el 5 de abril a las 2 de la tarde se cierra la aplicación. Entonces, por favor, no os esperéis hasta el último momento y aplicad lo antes posible. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar? Queremos ser muy transparentes en el proceso de evaluación. Vamos a hacer tres evaluadores. Vamos a evaluar cada una de las aplicaciones y lo que evaluamos fundamentalmente es la innovación, en la idea, si hay una oportunidad de mercado. Porque, creeros no o no, hay veces que hay necesidades médicas insatisfechas, pero que incluso las empresas farmacéuticas no quieren pagar por ello porque a lo mejor tienen otro producto que le hace competencia, lo que sea. Entonces, tenemos que ver la oportunidad de mercado, la atracción y vamos a trabajar. Y hay veces que hemos... Porque aquí está una aceleradora. O sea, no se trata de incubar a los proyectos. Lo que estamos es dándole caña para que rápidamente veamos si tienen éxito o no lo tienen. Entonces, vamos a ser muy objetivos y vamos a trabajar mucho con vosotros para que realmente vuestro proyecto o vuestro producto sea algo que solucione un problema nuevo para el mundo y que solucione un problema del paciente. Y que tenga algo que no pueda ser replicado fácilmente. El equipo. El equipo también es muy importante, que desarrolla... Porque realmente todos... Las personas hacen los proyectos y las empresas, ¿no? Muchas veces, ¿no? Entonces, si hay una persona implicada, si tiene buena actitud, pues realmente va a ser mucho más fácil trabajar con él, ¿no? Y también los inversores eso lo ven, ¿no? O sea, hay en el tema del matching con los inversores, cuando trabajamos con ellos, una de las cosas que considera más importante es el equipo. Y luego, por supuesto, la estrategia de desarrollo y el modelo de negocio que nos planteáis. Aquí no es necesario tener todo perfecto, pero lo que nosotros queremos ver es que tenéis una intención de aprender y que hay potencial en vuestro proyecto. O sea, que esto es como lo vamos a... Luego, por supuesto, también el potencial de inversión, el impacto, el impacto para la región de Andalucía, porque estos mensajes son fondos de la Conciergería de Universidad de Innovación y, por supuesto, necesitamos también crear empleo y riqueza. Entonces, es muy importante que esto también tenga un impacto para el empleo, para la riqueza de la región, para los pacientes que mejoren su calidad de vida. Y, por supuesto, también tenemos luego un criterio que es la impresión general del proyecto, ¿no? Que tiene sentido, que es lógico, ¿no? Que tiene una narrativa que se puede hacer y que se puede realmente realizar y conseguir solucionar. Aquí un poco comentaros cómo va a ser el procedimiento. Empezamos la evaluación el 10 de abril. El 3 de mayo iniciamos a los 15 finalistas. Limitamos, o sea, de todas las aplicaciones que tengamos, nos quedaremos con 15. Os comunicaremos por email que el día 13 de mayo vamos a hacer lo que llamamos un live jury, o sea, un jurado a tiempo, un jurado presencial, que, bueno, lo hacemos por Zoom, perdón, pero que vais a hacer un pitch, porque es muy importante, o sea, vais a hacer una exposición de vuestro proyecto y luego os vamos a preguntar durante siete minutos haréis la presentación de vuestro proyecto y durante tres minutos el jurado preguntará cuestiones sobre ese proyecto. Entonces, perdón, serían cinco minutos para presentar el proyecto y cinco minutos para preguntas del jurado. Entonces, ahí, a partir de ahí, decidiremos el jurado, trabajaremos viendo cuáles son los proyectos que cumplen con todas las condiciones y el día 31 anunciaremos a los diez ganadores. Y un poco ya desde el punto de vista de las cuestiones que tenéis que ver en las solicitudes, pues es importante que seáis una empresa andaluza. Si no sois en este momento una empresa andaluza o el CEO está en Andalucía, os damos la oportunidad de que antes del día 12 de septiembre estéis implantados en Andalucía, pero después no, porque nosotros estamos trabajando con lo que comentaba, ¿no?, con fondos de la consejería y queremos que también se revierta en nuestra región. Entonces, podéis estar incorporados, o sea, o no estáis registrados o no registrados, somos muy abiertos, podéis estar en Andalucía o coming to Andalucía, ¿no?, o sea, pero siempre un mes antes del que empiece el programa, o sea, antes del 12 de agosto sí que tiene que estar, el CEO tiene que estar localizado en Andalucía y que tenga su su número de identificación fiscal y su domicilio en Andalucía, ¿vale? Si tenéis cualquier pregunta me podéis interrumpir, ¿eh?, en cualquier momento, sí. O sea, y luego, esto sería para un poco la elegibilidad, ¿vale? Luego también os preguntamos ya cuando veáis que si soy una empresa de pharma, si soy de biotecnología, si soy de dispositivo médico, de lo que sea ahí. Y luego hay un, ya las preguntas que ya nos sirven para seleccionar, para evaluar con los criterios que hemos dicho previamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezamos con el tema del equipo, pues vamos a evaluar el equipo, pues si tienen la experiencia que tienen para ser, para ver si realmente sois capaces de poner en práctica lo que estáis diciendo, ¿no? Si tenemos un CEO o no lo tenéis, de todas formas, esto lo importante es que todas las preguntas las tenéis que contestar y no pasa nada, no hay contestaciones erróneas, lo que pasa es que sí que podéis contestar incluso, no tenemos un equipo todavía formado, estamos dos personas o estoy yo solo pero quiero, parte del programa FESGEL es que quiero constituir ese equipo y vosotros me podéis ayudar en eso. No es necesario que todo esté solucionado porque para eso está el programa, pero lo que es importante es que contestéis todos para que así también nosotros podamos ayudar más. Luego, luego las fechas también, repito, el día 5 de abril que es muy importante, se cierra el programa y el 31 es la lista de los, de todos los que están admitidos en el programa, o sea, de los 10 ganadores, por así llamarlo, ¿no? Que han sido capaces de tener el programa. Entonces, cosas que nos pensamos que son muy importantes, ¿no? Para que el programa funcione y que le tenga todo el rendimiento que necesitáis, pues que tengáis a las personas adecuadas en todas las reuniones, una cosa un poco de perogrullo, pero es importante que el CEO esté siempre o la persona que va a dirigir y que va a tomar decisiones que esté, porque además luego los inversores con los que, con el que quiere hablar es con el CEO, o sea, no nos engañemos, o sea, el inversor quiere hablar con el CEO, entonces, el CEO, si vais a tomar en serio este programa, pues tenéis que estar allí, ¿no? No hay problema en estar abiertas nuevas ideas o cambios o pilotajes, no hay cosas que digamos son inamovibles, todos estamos y nosotros incluso como parte del programa también trabajamos en ver cómo lo podemos mejorar. Tienes que hacer los deberes antes de reunirte con los mentores, es muy importante que estudies todo lo que te digan los mentores, hay muchísima información en Google, os vamos a dar muchísimo material, os vamos a dar los módulos y cómo se hace, cómo se estructuran y cómo se estudia cada módulo en julio, entonces tenéis tiempo incluso para ir trabajando y para que hagáis todos los deberes hechos porque los mentores os dirigen pero el trabajo lo tenéis que hacer vosotros, entonces es muy importante que vengáis preparados a las reuniones y luego y usa el tiempo que necesite para el trabajo que te han sugerido los mentores entre las reuniones porque si tienes, o sea, empezamos el 12 de septiembre, el 16 de septiembre empezamos con el módulo de mercado, pues si te está diciendo el mentor que revise lo que han hecho toda esta competencia o mire en Estados Unidos o que hagas tu mercado potencial total o que estudies lo que sea, hazlo y trabaja en eso y ve haciendo todo lo que te van diciendo porque así va a avanzar mucho mejor, ¿no? Y luego también es importante que los mentores son gente muy ocupada con muchísima experiencia, con mucho trabajo y tienen una agenda que nos hacen un esfuerzo también por reunirse con vosotros pues que respetemos los horarios de las reuniones evidentemente, ¿no? Eso es también muy importante. La gente está muy contenta con el programa y nos lo han evaluado bastante bien y en torno al 8 o 9 y dice que porque el programa le consiguen que estén más enfocados y que hagan una definición y mejoren toda su empresa y muchas veces pues eso pues dicen que es justamente el empuje que necesitaban para ya hablar con inversores y tener otros premios y conseguir la financiación. Luego, además, una cosa más que también funciona es que tenemos una serie de premios tenemos una serie de sponsors que nos ayudan Vida Pharma ha estado dando el premio y va a dar este año también de 10.000 euros tenemos a Vincel tenemos a Cauda y también pues tenemos otros potenciales sponsors que también están trabajando con nosotros y que están interesados. Deciros también que si va el LinkedIn pues hay muy pocos programas que tienen tanto reconocimiento y por ejemplo de España pues hay tres programas de Estar Barcelona Health Hub de Estar Health que está todo en Barcelona y Aces Health como reconocidos como programas interesantes desde el punto de vista de un fundador de una empresa ¿no? pues ya os digo que no hay tanto en el mundo o en Europa y aquí Aces Health ya está reconocido y nos alegró mucho verlo. Y luego por supuesto un reconocimiento y un agradecimiento a todos los organizadores que nos ayudan especialmente a la Consejería de Universidad de Investigación e Innovación y la Consejería de Salud y Consumo también nos ayuda a través de la Fundación Progresista y Salud la Consejería de Economía y Asciende y Fondo Europeo nos va a intentar trabajar para ver cómo encontramos fondos europeos para las empresas Universidad de Granada y Cámara de Granada que está con nosotros y por supuesto las empresas que tradicionalmente han estado ayudándonos con toda la financiación para los premios y básicamente era eso lo que quería contar no sé si tenéis preguntas ahora o alguna cosa curiosidad queja pues si si no vamos a hablar también podéis preguntar si no después o lo que sea no sé si Nicolás tiene alguna pregunta alguna cosa vale vale pues ya está pues si quieres Carlos nos cuenta un poco porque lo importante también es como la empresa ah bueno quería también comentaros que estamos trabajando también en una herramienta de inversión que está la cámara aquí que estamos dando formación también para invertir en salud espera que estoy viendo que estoy aquí gente que está entrando gente como por ejemplo Antonio Murta que hubo en la cámara de comercio y que y que lo que estamos también intentando que cada vez la gente que a lo mejor estaba tradicionalmente en ladrillo o en agricultura que también se anime para este sector tan apasionante no hemos hecho también mesas redondas en Alhambra Venture con Ideal o sea que hemos trabajado muchas cosas de este estilo y luego bueno deciros mi correo electrónico elenúnez arroba ptsgranada.com luego a través de la página web de Haces Health o lo que necesitéis vale entonces y que preguntéis sin problema a ver esta es ¿no? aquí está ¿no? mueve página completa pues Carlos muchísimas gracias por estar con nosotros y por tu interesante proyecto también gracias a vosotros por confiar porque bueno bueno yo soy Carlos Pérez el representante de Protec directamente Haces Health es lo mejor que nos ha pasado últimamente en la empresa y voy a tratar de transmitir por qué es interesante para los aspirantes a esta nueva coorte veremos rápidamente muy por encima en qué consiste nuestra empresa y veremos nos centraremos la mayor parte de lo que voy a contar será qué puede aportar Haces Health de valor a los aspirantes para finalizar con el impacto global nuestra empresa surge pues como casi cualquier cosa que merece la pena la vida por azar en este caso fue pues que mi abuela tuvo un tropiezo se cayó se destrozó la cara y bueno por aquel entonces pude hacerme la pregunta ¿se podría haber evitado los daños que sufrió? patentamos una idea que era muy naif se trataba de un protector que se desplegaba de una especie de riñonera para mitigar el impacto contra el suelo antes de constituirnos como empresa ya contratamos los servicios de una ingeniería y rápidamente se dieron cuenta de que aquello era inviable técnicamente de manera que pivotamos hacia la protección de la cadera nos constituimos en 2016 como sociedad limitada unipersonal para 2018 se habían esfumado todos mis ahorros momento en el que tuve que solicitar la ayuda de los inversores ahora mismo somos 18 y como consecuencia de aquello perdió la característica de unipersonal sigo siendo administrador único pero ya es sociedad limitada como tal y ese dinero se ha invertido íntegramente en desarrollar los distintos prototipos hasta llegar al séptimo que ya se despliega cuando debe y comunica cuando ha habido una caída a los interesados y en 2023 llega la tercera cohorte de Afex Health donde nos admitieron Afex Health sobre todo creo que hace una cosa muy bien es que hace preguntas incómodas que pone en apuros al CEO que hace lo que nadie más se atreve a hacer ni siquiera nuestros familiares que son muy incisivos con sus preguntas pero esto es el mayor valor que puede hacer y en particular esto es una cosa mía yo detesto esto que estoy haciendo las presentaciones tengo cierta animadversión pero reconozco que tiene una parte muy positiva y es que te obliga a pensar en profundidad en lo que tienes entre manos que te desapasione porque bueno muchos tenemos una idea casi casi como la de un hijo pero hace falta una visión externa para saber sacarle el máximo potencial a lo que uno piensa lo primero es centrarse en qué necesidad clínica hay sin cubrir a fondo porque como ha dicho Lourdes hay veces en que parece evidente que hay un hueco en el mercado pero amigo no hay el interés político por así decir en desarrollar esa idea bueno pues aquí se va a pensar en profundidad se tiene que estudiar bien la oportunidad es decir si eso se va a convertir en una idea invertible viable y que pueda llegar al mercado e identificar por supuesto quién es el cliente que no siempre es igual que el comprador en nuestro caso hay una diferencia el usuario es una persona mayor que se resiste a abandonar su casa porque quiere seguir viviendo en su domicilio pero el comprador seguramente serán los familiares el hijo que se interesa por la seguridad de su padre no quiere pensar en que se quede cinco horas en el suelo sin ayuda porque se ha desmayado porque se ha deshidratado por lo que sea bien el siguiente aspecto en el que se profundiza es la definición de los aspectos legales eso es muy importante para seguir el curso más eficiente para obtener el mercado CE que no es ni mucho menos evidente y en mi caso particular hubo bastantes sorpresas en las que ni siquiera se me había pasado por la mente de qué pasos hay que cumplir no solamente en cuanto a la documentación que hay que hacer hay que aportar ante las autoridades sino qué compromisos adquiere una empresa para mantener ese mercado acerca de la propiedad intelectual es esencial conocer los activos que tiene actualmente la empresa y en caso de que no tengan suficiente entidad pensar en el futuro en qué aspectos se pueden patentar o hacer una adquirir una entidad legal que proporcione tranquilidad seguridad a los inversores quieren tener un activo que pueda ser defendido allá donde vaya hay que definir muy claramente el modelo de negocio y en particular pues cómo se van a pagar facturas es decir cómo se va a comercializar el producto por qué vías qué cauces a veces hay vías en las que uno no repara porque las desconoce por completo y aquí se va a enriquecer mucho las expectativas de la empresa acerca de la financiación bueno hay muchos más hay muchas más herramientas de las que uno puede pensar y se van a evaluar una por una desde las opciones dilutivas a las no dilutivas y sobre todo qué proyecciones de ganancia hay en el futuro de beneficios y de pérdidas porque sin duda las habrá porque si somos mínimamente ambiciosos habrá que prever una especie de valle de la muerte cómo hay que afrontarlo en qué condiciones al final todo se centra y me parece genial que se oriente hacia el día del inversor porque es allí donde se va a hacer la prueba del 9 donde vamos a realmente comprobar que todo ese esfuerzo que es mucho que es mucho a mí me han tenido con la lengua afuera me ha costado mucho porque son realmente muy meticulosos en los detalles y muy serios mucho más de lo que esperaba bueno pues todo ese trabajo mostrarlo a los inversores ¿cuál es el impacto? con esto ya estoy terminando bueno por una parte el conocimiento como ha dicho Lourdes no es fácil encontrar ese conocimiento y aquí se ha concentrado podemos acceder a personas con una experiencia que no tiene precio sencillamente puede darse el caso de que una sola frase de un solo día de una sola mentoría nos cambie la visión del programa y en este caso voy a recurrir a otros participantes porque he visto un cambio copernicano no sé si se dice así en alguna otra empresa que también estaba en el programa había empezado con un planteamiento y a mediados del programa pues 180 grados no tenía nada que ver aunque mantenía la esencia pero fue un cambio brutal y eso yo lo achaco a eso a un conocimiento que no tiene precio sencillamente relacionado con esto está la inmersión en el ecosistema al final somos personas y tenemos necesidad de sentirnos acompañados el aislamiento nos mata en un sentido literal y figurado y en este caso cuando estamos tratando de entidades sujetas a tanta incertidumbre el saber que hay otras personas que están enfrentando los mismos problemas que uno es un potente estímulo para perseverar porque una de las cosas que se requiere en este tipo de proyectos es una perseverancia brutal por cierto del orden me acuerdo una llamada previa muy anterior a nuestra participación en un dato numérico que en ese momento me sentó hasta mal pero habla de la necesidad de ser perseverante hablaba de una empresa no sé cuál que tuvo que hacer 148 exposiciones antes de conseguir la financiación que requería y por lo visto eso es más frecuente de lo que nos parece así que hace falta tener mucha tenacidad por último lo que nos ha ocurrido es que se nos han abierto exponencialmente las posibilidades respecto a cómo estábamos ahora estamos en conversaciones por varias vías prefiero no mencionarla para no ser gafes pero puedo aseguraros que sí que se ha abierto muchas ventanas y que vamos a ir pues como el dicho dice levantando todas y cada una de las piedras para conseguir nuestro propósito final que es llegar a los usuarios finales eso es todo espero que no se os haya hecho muy largo y estoy abierto más que abierto a que me preguntéis lo que queráis muchas gracias no sé si tenéis alguna pregunta porque si hay un momento para cualquier pregunta yo sí tengo una pero lo voy a poner por el proyecto gracias inicialmente sí es una especie de producto persa digamos lo que nos hemos dado cuenta también gracias al programa es que es muy probable que necesitemos escindirlo o hacer distintas posibilidades por ser muy concreto se trata de una especie de airbag que despliega una protección para proteger la cabeza del CEM pero también que alerta que avisa a los familiares bueno y si ese cinturón puede ser una tecnología adecuada para embarcar otras típicamente pensamos en el minado de datos en el uso inteligente de los datos de deambulación de una persona para hacer un seguimiento de hecho gracias a este programa nos hemos planteado planteado convertirlo en un dispositivo médico que será en una segunda fase no sé si con esto correspondo a lo que has preguntado ha evolucionado exactamente inicialmente teníamos una idea muy concreta pero nos hemos dado cuenta que es mejor hacerlo en dos fases y a partir de ahí pues estoy esperanzado en que llegue un inversor más inteligente que yo pero no es difícil y vea no tú tendrás muy claro esto pero donde está realmente el dinero es en esta tecnología que está emergiendo y que le va a pegar un patadón en el culo con perdón que lo va a impulsar mucho más allá de lo que tú habías previsto yo soy muy ignorante en este campo sobre todo lo que he tenido aquí para para informarme tengo interés en montar una empresa o sea todavía no tenemos la idea pero no tenemos si tú piensas quizás es demasiado pronto para este tipo de programa porque la idea la tenemos es por un lado luego por otro lado también me gustaría preguntarte está relacionado con lo que han dicho el programa te puede reorientar por lo que tú dices de una manera muy profunda porque a ver tenemos creo yo casi todos el sesgo propio de que la idea que se nos ha ocurrido es fantástica maravillosa y si los demás no saben apreciarla que son unos ignorantes lo mejor que nos puede pasar es contrastar lo que tenemos en la cabeza con gente que tiene mucha experiencia que tiene ganas y que puede orientar a lo mejor tenemos el germen y lo que hemos pensado es que por ahí hemos pasado y es importantísimo pues que quizás el desarrollo inicial que hemos previsto no tiene sentido ya digo ha habido otra empresa que ha dado un giro de 180 grados con su producto y todo gracias a esto y ya más específicamente creo que os podrán contestar las cabezas visibles de AdExcel ya no sé si aquí o en privado pero yo creo que merece la pena muy mucho por ejemplo para el programa ¿hace falta tener una patente? pues la tenía pero el programa puso en evidencia que no era defendible que no merecía la pena o mejor dicho no estaba en disposición de presentarlo ni siquiera mencionarlo a los inversores de manera que pivotamos no 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 aquí hay que hacer el esfuerzo y concentrarlo en este otro aspecto y tal vez más adelante pues patentar una parte que dé tranquilidad al inversor para así el programa es muy útil para desarrollar sí o sea como tú dices tiene un germen y te enfocas mejor aquí en AdExcel hacen un trabajo de jardinería extraordinario por una parte podan y por otra injertan y eso es la salud de la planta que tenemos quería preguntar algo cuánto pesa cuánto pesa para que me conecte una persona mayor y si lo puede apuntar al pecho para que tenga ayuda frontal son aspectos que habrá que seguir pensando sobre ellos porque en el momento en que nos los planteamos no había viabilidad técnica pensamos que mejor nos concentramos en la depuración de los datos de deambulación sobre todo para personas que hayan sufrido un ictus para monitorizar su progresión o para una persona que tiene los principios de ACMER y un día sale a la calle y no sabe cómo regresar bueno pues yo quisiera saber dónde está posiblemente no tenga tanto sentido monitorizar el ritmo cardíaco porque hemos tenido empresas que se han centrado en eso en obtener datos para detectar arritmias oportunamente y nuestro sector quizá o sea el paciente al que nos dirigimos y nos interesa tiene otros aspectos que no no se cubren por ejemplo con el botocito de SOS que muchas personas mayores dieron al cuello o que no cubren pues estos relojes de monitorización los holters hay otros aspectos que están pensados para garantizar la seguridad en su autonomía para extender su autonomía todo lo que sea posible en su casa ¿alerta en caso de que no haya movimiento? Ahí está lo que estaba diciendo la depuración de los datos porque podemos hacer un uso inteligente por ejemplo una persona que se mueve menos de 5 horas al día está en riesgo de descalcificación y de tener una osteopenia después una osteoporosis por ejemplo o desde luego todas las mañanas ofrecer un rango razonable de tiempo para que mi padre se abroche el cinturón y si no lo hace pues que genere una alerta o si lo tiene sin batería es decir monitorizarlo para tranquilidad tanto del usuario como de los familiares todo eso gracias a este programa pensar en profundidad yo creo que escribir aunque sea en una presentación que es tanto de texto escribir obliga a redefinir la idea que tienes y depurarla mejorarle las posibilidades a nivel de asociación o de financiación te ha apoyado en empresas posible exportadoras de productos por ejemplo de casas o directamente te ha ido a otro es decir ¿ha valorado la competencia de hecho eso es casi uno de los primeros aspectos que se mira que hay en el mercado que te pueda hacer sombra o que pueda incluso comprarte si llegas a determinado estado de desarrollo de la tecnología en nuestro caso tenemos que seguir trabajando internamente y en la medida de lo posible de forma autónoma pero bueno aquí no hay nada escrito en piedra nuestro propósito es llegar allí el modo pues a lo mejor hay que dar algún rodeo o nos encontramos un atajo es casi lo que menos importa el cómo aunque sea determinante pero lo importante para nosotros es tener clara la meta es llegar a los clientes y a los pacientes se contrasta muy de cerca que hay en el mercado para saber precisamente una de las primeras cosas que vimos cuál es nuestro hueco dónde está nuestra oportunidad dónde está nuestra oportunidad y es sencillamente lo que no hayan cubierto los demás entonces nos sirve de estímulo porque esto lo están haciendo muy bien esto pero se han quedado con este hueco que nosotros podemos cubrir no sé si respondo el módulo 1 que es el posicionamiento en el Estado la gana competitiva y necesidad de salud y el módulo 5 que es la financiación y que sea la gana competitiva como no discutía como bien ha explicado Pablo lo mismo aumentará esto y eso porque básicamente muchas veces se estudia quién es la competencia potencial se analiza bien puede a lo mejor serlo un complemento o puede hacer su producto porque a lo mejor ellos dependiendo del estadio que esté claro porque si va más avanzado el producto o el otro proyecto vale más entonces tienes que evaluar bien para que sea el momento más adecuado cuando la empresa lo compre si es el fin último por así decirlo que en muchos casos por ejemplo en Farma desarrollo de medicamentos pero realmente al final quien al final lo va a comprar una empresa fantástica entonces ahí trabaja muy bien el módulo 1 la competencia y la necesidad de la necesidad que está viendo su posicionamiento competitivo enfrenta a todos los demás y luego también ellos los pueden considerar como potenciales financiadores o partners o colaboradores o sea que sí me pasa que ahora en este momento no le interesa decir exactamente su estrategia por aquello que eso no lo voy a decir o sea pero pero esas posibilidades no sé si hay que contemplar comentar algo o alguna cosa ha habido empresas que directamente lo han dicho que el propósito a cinco años vista es venderla vender la empresa es una estrategia tan válida como cualquier otra o casi cualquier otra yo estoy muy a gusto aquí pero no quiero acaparar más de la cuenta creo que Carlos ha explicado muy bien el valor del el valor que no tengo comentario ¿tenía alguna otra duda? pero si ya no sé si hay alguna duda yo creo que no estoy viendo así voy a mirar si hay algo o algún comentario y ya está y si no fue ¿tú lo ves Nani si hay algún comentario? no hay no hay ¿no? vale pues ya está pues pues entonces damos por concluido ¿no? si no tenéis más preguntas ni curiosidades que nada muchísimas gracias por venir un placer como siempre y nada que importantísimo el día 5 de abril por Dios no es que cuanto antes lo solicitéis mejor mejor porque si vemos algo ya vamos empezando a evaluar y si vemos algo pues estáis todavía a tiempo a lo mejor podemos corregir algo entonces es mejor que cuando antes apliquéis mejor ¿vale? así para que no se acabe el placer pues muchísimas gracias gracias Gracias.